Hacerlo de una forma ordenada, cauta, gradual. Y lo tercero, que es bien importante, una tercera regla fundamental, es la seguridad, con la que vamos a regresar a reperturar los negocios. Si bien es cierto, no estamos regresando a una normalidad como la teníamos antes. Por eso se le ha llamado la nueva normalidad. Y la nueva normalidad representa una serie de compromisos. Primero hacia nosotros, tener la conciencia que nadie se debe cuidar más que uno mismo. Luego, una seguridad hacia nuestros colaboradores que regresan en la confianza de que van a tener un establecimiento seguro de contagios. Todos sabemos que ya a estas alturas del partido ya tenemos muy claro lo de la sana distancia, lo del lavado de manos frecuente, lo de la higiene, la inocuidad de los lugares, de los establecimientos. Y creo yo que esta pandemia nos ha enseñado también a reflexionar mucho sobre esta parte que es fundamental, de blindar a nuestros negocios, de establecer los protocolos, medidas sanitarias que debemos de llevar a cabo por cada sector. Y bueno, yo quiero, me da mucho gusto anunciarles en esta videoconferencia, pues que lanzamos un programa, ahora un nuevo distintivo que le hemos llamado PASE, que significa Protocolos de Atención y Sanidad Empresarial. Y a la vez, el PASE significa también PASE usted, o sea, PASE usted a un lugar seguro, a un lugar confiable, donde esta seguridad también va manifiesta a lo que, aparte de nuestros colaboradores, a todo lo que es el entorno de los negocios. Nuestro entorno hacia nuestros proveedores, pero sobre todo, fundamentalmente hacia nuestros clientes, ese respeto que le debemos de dar a nuestros clientes de quienes son los que, de los que comemos. Sin duda, este distintivo PASE, quiero yo mencionar que ha sido de la mano y en coordinación, primeramente con todos nuestros municipios, ahí saludo a Berenice de nuevo, y bueno, muy coordinados con los municipios y, sobre todo, con la COEPRIS y con lo que es la Secretaría de Protección Civil. Nos han acompañado en todo momento para este distintivo y ya empezamos a hacer los primeros recorridos. Ayer estuvimos en algunos ya establecimientos físicamente, donde pudimos corroborar las medidas, los protocolos que los están aplicando y poderles entregar ya a los primeros establecimientos este distintivo PASE, que va a dar mucha tranquilidad y mucha seguridad y mucha confianza, sobre todo esta última palabra que se construye con cada una de sus letras y se destruye muy rápido cuando no se cumple. Ante nuestros clientes, esta palabra es fundamental, ustedes lo conocen mejor que nadie, que es la confianza que les vamos a dar a todos nuestros, a todo nuestro entorno. Bueno, pues sin más preámbulo, darle la voz a Moraima y a Cine, a todo su equipo, y agradecerles mucho, Moraima, a ti y a todo tu equipo, a Daniel, a todo el equipo que han hecho una, no solamente esta idea posible, sino todo, uno es lo que es su equipo, y yo siempre he presumido mi equipo porque me agiliza mucho mi trabajo. Muchas gracias, muchas gracias, que Dios me los bendiga y a seguirse cuidando. Muchas gracias, buenos días. Muy buenos días, secretario, muchas gracias por su mensaje. Para continuar con la siguiente sesión, daremos uso de voz al secretario del Ayuntamiento Municipal, licenciado Otón Herrera y Cairo. Licenciado Otón, ¿podría abrir su audio, por favor? Me confirman, está ya conectado, un segundito, por favor. Ok, parece que hay un problemita técnico, cederemos el uso de voz a Berenice Mascareño, por favor. Secretaria de Desarrollo Económico del municipio. Adelante, Berenice, por favor. Gracias, Dani. ¿Ahí me escuchan? Sí, adelante. Ay, muchas gracias. Pues muy buenos días a todos. ¿Cómo están? Pues bienvenidos a esta reunión virtual, a esta ya modalidad que se ha vuelto pues nuestra nueva normalidad. ¿No? Y que pues de esta manera comentaba el secretario de Economía, Javier Lizárraga, al cual también saludo con mucho gusto, que ahorita ahí estuvimos ahí juntos hace unos minutitos y ahí andamos a la corre para estar nuevamente aquí. ¿Dice, traemos algún problema? Como bien comentaba, pues es darles a conocer este distintivo. ¿Me escuchas? Ahí te escuchas mejor. Ah, gracias. Como les comentaba, que en unos momentos pues nos dará toda la información nuestra amiga Moraima Yacén, que también saludo con mucho gusto, Moraima. Y bueno, agradecerles esta sesión que es especial y específica para el municipio de Culiacán, para nuestros empresarios de Culiacán, que también saludo con mucho gusto aquí a nuestro amigo Francisco Álvarez, presidente de Cana Sintra, a líderes que están también con nosotros de los diferentes mercados municipales, líderes de comerciantes, amigos empresarias, mis amigas queridas empresarias también. Muchas gracias a todos por estar aquí y pues bueno, bienvenidos. Muchísimas gracias, Berenice. Muy exactas tus palabras en apoyo a todos las MIPIMES de nuestro bello Culiacán. Continuamos, me parece, me comentan, ya está conectado el licenciado Otón. Perdón por los errores técnicos, pero estas redes a veces nos hacen tardar un poquito. Licenciado Otón, adelante, si gusta abrir su micrófono. Creo que seguimos con errores. Bueno, para continuar, si gustan, mientras solucionamos estos problemitas técnicos, vamos a ir avanzando en la sesión. Vamos a ceder el uso de voz a la subsecretaria Moraima Yacín Campo Manes, la cual les dará la presentación del distintivo pase. Adelante, subsecretaria. Gracias, Dani. Muy buenos días a todos. Me da mucho gusto saludarlos esta mañana. Gracias a mi secretario por sus palabras y el respaldo ahí a todo mi equipo que estamos trabajando pues también en sinergia con las otras subsecretarías para hacer lo mejor posible para esta reapertura y reactivación económica de Sinaloa. Agradecerle mucho al Ayuntamiento de Culiacán, al secretario del Ayuntamiento, el licenciado Otón Herrera y Cairo, que trae problemas técnicos, pero sé que fue el impulsor de esta reunión. Él quiso que hoy platicáramos con todos ustedes. Y, por supuesto, agradecerle mucho a mi amiga Berenice Mascareño. Con ella estamos haciendo un gran equipo, trabajando de la mano, impulsando los diferentes programas y hoy se convierte pues también en una gran aliada para promover el distintivo pase, que es lo que hoy quiero presentarles. Voy a omitir saludarlos de manera individual, pero aquí veo caras de grandes amigos de diferentes cámaras y organismos empresariales, líderes, locatarios de los mercados, comerciantes del centro con los que hemos interactuado. Me da mucho gusto saludarlos a todos. Y me voy a permitir compartir pantalla para que podamos todos conocer un poquito más de esto, que es el distintivo pase. Empiezo comentándoles que no se trata de inventar el hilo negro, sino de replicar buenas prácticas y cosas que se están haciendo bien en otros lugares. Y, bueno, algunos otros estados de la república tienen ya algún sistema de reconocimiento o un distintivo que avala que las empresas están cumpliendo con los protocolos y lineamientos que exige esta pandemia y la situación actual que estamos viviendo en el mundo. Algunos distintivos como COVID Free, que se está promoviendo en Los Cabos, en Yucatán, en Quintana Roo, que es principalmente para la industria turística, para los hoteleros, para dar confianza en que ya están cumpliendo con los lineamientos. En Jalisco implementaron un sistema integral para la reapertura, donde es condicionante que las empresas estén inscritas en ese sistema para que puedan reaperturar. Y, bueno, nosotros aquí en Sinaloa tenemos ya un distintivo para los hoteleros y un distintivo para los restauranteros que ha venido promoviendo con mucho éxito la Secretaría de Turismo, el secretario Óscar Pérez Barros y todo su equipo. Pero, ¿qué pasa con las empresas que no son de esos giros? Es decir, con el comercio, los servicios, con la industria. Bueno, pues para ustedes es precisamente este nuevo distintivo que se llama PASE, que como ya lo presentó el secretario, significa Protocolo de Atención y Sanidad en Empresas. Esas son las siglas. Y lo que busca es darles a ustedes, pues, ese reconocimiento de que la empresa se está siendo responsable de cumplir los lineamientos y protocolos sanitarios que establece el Decreto Federal del 29 de mayo de este año, donde nos dice a cada sector y a cada estrato de empresa, a cada tamaño de empresa, cuáles son los protocolos para poder reaperturar. Y esto aplica tanto a las que se consideraron esenciales como las no esenciales y aplica desde la micro hasta la gran empresa. Entonces, lo que nosotros estamos buscando es reconocer ese esfuerzo, un esfuerzo que se da en tiempo, en recursos y, por supuesto, en una inversión económica para que ustedes puedan adaptar sus procesos, puedan adaptar sus espacios, puedan tener al alcance los insumos como cubrebocas, como el gel antibacterial, como los tapetes sanitizantes. Eso es un esfuerzo extraordinario y adicional que tienen que hacer las empresas. Y nosotros, desde el gobierno del Estado de Sinaloa, queremos decirles, has cumplido, eres una empresa validada, te damos el distintivo pase. Y con eso, generar también la confianza en nuestros clientes, en nuestros colaboradores, en la sociedad en general, de que es un espacio seguro. Es un espacio donde se han preocupado por mitigar la posibilidad de contagios y por cuidar la salud de los sinaloenses. Y eso es lo que conlleva este distintivo. ¿Cómo obtenerlo? Es muy sencillo. Primeramente, les debo decir que tenemos cinco pasos muy básicos. El número uno es registrarnos en la plataforma NuevaNormalidadSinaloa.com. Después, hay que realizar el diagnóstico y autoevaluación en esta misma plataforma. Luego, capacitarnos. Luego, el paso cuatro, recibir una visita de verificación. Y finalmente, el cinco es recibir el pase. Vamos detallando cada uno para no tener dudas. Ustedes teclean NuevaNormalidadSinaloa.com y les lleva a esta página que están viendo en la pantalla. Esta es, digamos, la carátula de nuestro sistema, donde hay que registrarse y poner los datos básicos de la empresa. Y en esos datos básicos nos lleva a la pregunta de si somos o no registros, patrones registrados formalmente en el IMSS. Y entonces, ustedes, cuando dicen sí, pues, teclean su registro patronal y les obliga a hacer su autoevaluación autoevaluación en el portal federal, en el del Instituto Mexicano del Seguro Social, que se hace en la liga NuevaNormalidad.gov.mx. Este es el federal. Quien ya lo hizo, porque muchas empresas, esto lo hemos estado promoviendo desde hace semanas, ya lo hicieron, únicamente tendrá que decir, ya lo contesté y subirnos la constancia de ese tres que emite este portal. Si ustedes no lo han realizado aún, entonces tienen la liga para ir al portal federal, hacer su autoevaluación, contestar su cuestionario, obtener la constancia y regresar al portal estatal. ¿Qué pasa para las empresas que no son patrones formales registrados en el IMSS? Sin embargo, sí tienen un RPC y son empresas que están operando. El caso de muchas personas físicas con actividad empresarial, por ejemplo. Bueno, ustedes van a decir, no, no tengo registro patronal, pero sí voy a hacer mi autoevaluación y lo voy a hacer en el portal estatal. Debo decirles que el cuestionario que ustedes van a llenar y las preguntas que les va a hacer nuestro portal, está completamente homologado a la federal. Nosotros no queremos hacerlos trabajar dobles y queremos que los lineamientos se apliquen generales para todos. Entonces es el mismo, solo que por no tener registro patronal, lo harán en el portal estatal. Igualmente nosotros les emitimos una constancia y hemos cumplido ya este paso que es tener mi autoevaluación de protocolos de sanidad contestado. Siguiente paso, aquí muy importante, en todo momento si se generan dudas, los estaremos acompañando para que puedan definir ustedes su tamaño de empresa, su sector, etcétera. Cualquier duda que ustedes tengan, tendrán acompañamiento del equipo PASE para poderlos asesorar en ese proceso de llenado y contestar su cuestionario. El siguiente punto, número tres, es la capacitación, donde igualmente lo pueden hacer, tanto en el portal federal, que muchos de ustedes ya lo han hecho, ya han estado inscribiéndose y tomando los videocursos que tiene la plataforma del Seguro Social y que les emite una constancia, esas son válidas para nosotros. También lo pueden hacer, por supuesto, en el webinar Puro Sinaloa, donde estamos teniendo de manera frecuente talleres y cursos que tienen que ver con el tema del manejo de la pandemia, la sanidad, qué es el COVID, cuáles son los cuidados, los protocolos, etcétera. Y los estamos invitando de manera permanente a que tomen estos cursos, son completamente gratuitos y generan esa constancia de participación que necesitamos para cumplir este tercer punto del proceso de obtención del PAS. Entonces, después de que ustedes ya se capacitaron, el siguiente punto es recibir una visita de verificación por parte de la autoridad verificadora, que puede ser Protección Civil Estatal, puede ser COEPRIS, puede ser incluso la Unidad de Inspección y Vigilancia Municipal. Depende del tamaño, del giro del negocio. Y lo que buscamos con estas visitas es corroborar que efectivamente lo que ustedes contestaron en su cuestionario de autoevaluación y lo que ustedes recibieron en las capacitaciones sobre orientación de cuidados y sanidad, pues se están implementando en su empresa. Que todo el personal tenga el cubrebocas, que se cuide la sana distancia, que se cuide también el aforo limitado que hoy tenemos en los negocios de una persona por cada 10 metros cuadrados. En otros negocios aplica uno por cada 15 metros cuadrados. Que se tenga la señal ética para guardar esa sana distancia. En fin, las fotografías que ustedes ven en pantalla son reales, son de visitas recientes que se hicieron por parte del equipo de COEPRIS, de Protección Civil, que han sido grandes aliados y forman parte del Comité del PAS. Ellos son pieza clave para el otorgamiento de este distintivo. Ahí pueden ver, por ejemplo, al secretario Javier Lizárraga supervisando un cine de la localidad, cuidando pues que los lineamientos se estén cumpliendo. Y una vez que ustedes tienen esta visita, y aquí hago un paréntesis para comentarles, hay muchas empresas que ya en semanas anteriores, antes de que nosotros presentáramos el PAS, ya se habían capacitado, ya habían hecho su autoevaluación, ya han recibido visitas de la autoridad. Para esas empresas es súper fácil y rápido ya recibir el PAS, que de hecho son los primeros que hemos estado entregando. Ayer entregamos algunos de estos distintivos, continuamos el día de hoy con las entregas, también vamos a Mochis, a Mazatlán, estamos en todo el estado ya entregando este distintivo. Bueno, una vez que se cumplió con la visita de verificación, lo que la empresa obtiene son dos cosas. Un reconocimiento, que es el documento que ustedes pueden ver a la izquierda, con el folio establecido y la fecha en que ustedes recibieron este documento, que es el PAS. Y también reciben una plaquita conmemorativa que los estamos invitando a ustedes a que lo puedan colocar en las fachadas, en la entrada, en los accesos de su establecimiento y que sirva, que es como esta que les estoy mostrando también yo aquí en la pantalla, que la puedan ustedes colocar a la vista para que sea el reconocimiento y el distintivo que la sociedad y que sus clientes puedan identificar de que son una empresa cumplida, una empresa que ya fue validada y que ya nos está cuidando a todos en relación al COVID-19. De eso se trata este distintivo, de generar confianza, de que la gente pueda entrar a sus negocios, a sus establecimientos sintiéndose seguro y de cuidar la salud de la gente de Culiacán y de todos los sinaloenses. Y la invitación, pues, a que se inscriban en el pase. Por aquí les pongo unos teléfonos para quien tenga dudas en relación a cómo solicitar el pase, quien tenga dudas también de cuáles son los protocolos o lineamientos que le corresponden a su giro, a su negocio. Los estamos atendiendo a través de llamadas al 800-000-4343. También a través de correo electrónico, incluso a través de WhatsApp. Ahí pueden ver el número 6673-281276, donde por WhatsApp les podemos hacer llegar los lineamientos que le corresponden a su giro y tamaño de empresa. La invitación, pues, todo el equipo de la Secretaría de Economía atentos para atender sus solicitudes, sus inquietudes. Por aquí están conectados con nosotros gente de la Ventanilla Urge Culiacán, por ahí vía Leopoldo Guerrero, que están listos para atenderlos. Por supuesto, también está conectado esta mañana el químico Salvador Gallegos, que es el director de gestión de fondos y hoy, además, el coordinador del pase de este distintivo. Y, pues, todo mi equipo siempre atentos para poderlos ayudar. Me dará mucho gusto visitarlos en los próximos días y promover con ustedes la colocación de estas flaquitas en sus negocios. Espero ver muchas de ellas aquí en Culiacán y con el apoyo de todo el equipo de Berenice Mascareño. No tengo duda que muy pronto las zonas comerciales de Culiacán tendrán ese pase y generaremos esa confianza entre la gente de Culiacán para salir a comprar, a consumir y a reactivar nuestra economía. Algo que se me pasaba que es muy importante, el pase no es obligatorio, es para aquellas empresas que quieran recibir el distintivo. Y un último punto que siempre nos preguntan es completamente gratuito. No requiere un costo adicional para ustedes. Y, pues, quedo atenta. Seguramente hay algunas preguntas que con mucho gusto contestaremos. Agradecerle mucho al secretario que se haya dado el tiempito de conectarse y estar con nosotros, que trae una agenda muy complicada, pero quiso saludarlos. Y, pues, atentos a sus preguntas. Dani, si me ayudas o tú, Berenice, lo que veas ahí en pantalla, con mucho gusto para contestarlas. Muchas gracias. Muchas gracias, subsecretaria. Muy clara la exposición. Contamos con un chat. Quienes gustan anotar alguna duda por medio del chat o si gustan levantar la mano y tomar la palabra, con mucho gusto le podemos hacer uso de voz para alguna duda en particular. Pues, somos muy buenos y todos entendemos muy fácil. Berenice, ¿algún comentario? Aprovechen, ahorita que están aquí, todo el equipo de la Secretaría de Economía para sus dudas. Adelante, Francisco. Sí, muy buenos días a todos. Secretario, Javier Izarga, Moraima, Berenice, Daniela, a todos los de... Hay muchos amigos ahí también, Alfonso, a todos, amigos, todos. Yo creo que esto que están haciendo es muy importante. Nadie... Yo creo que eso es más que nada también para el municipio, tanto para el gobierno estatal como municipal, es todo un reto, ¿no? Sabemos, y yo creo que ni el gobierno estatal ni el gobierno municipal, pues, quiso que esto sucediera. ¿Y qué ha habido de repercusión en este COVID? Que lamentablemente hay empresas que están cerradas. No porque lo quieran ellos, ¿no? Sino que son las circunstancias que se están dando. Algo que nadie queremos. Entonces, yo creo que va a ser muy importante eso que están haciendo. Qué bueno que están haciendo esa sinergia, ese equipo entre municipio y gobierno estatal. Porque es la importancia, ¿no? Yo creo que los empresarios ya entendieron lo que tenemos que hacer. Y hay algunos que no solamente decir aquí está el pase y ahí se queda. Va a ser muy importante el seguimiento. Principalmente, yo creo, aparte del seguimiento, es cómo nosotros actuamos como unos líderes COVID. Los líderes empresariales. Poniendo el ejemplo, si alguna empresa, si un locatario, si alguna de comercio, de industria, de quien sea, ven que está faltando, eso nos perjudica a nosotros. Principalmente porque porque nos podemos contagiar, podemos ser portadores y esto nos va a perjudicar a todos. Esto, yo creo que no nomás es el pase, es ver, es hacer la conciencia. O sea, cómo hacemos conciencia. Lamentablemente, la gente de Culiacán, la gente de Ciudad Oa, no sé qué está pasando por la cabeza de nosotros. Somos muy insensible y con todo respeto nos vale. Pensamos que somos muy fuertes, somos muy fregones, lo que ustedes quieran. Entonces, tenemos esa, esa idiosicracia de decir, de pensar de esa manera, lamentablemente, como les digo. Porque es un esfuerzo que se está haciendo y como les vuelvo a decir, nadie del municipio, ni Protección Civil, ni los inspectores, ni los inspectores, y mi Secretaría de Salud de decir, espérenme, ya no hallo la puerta. Porque yo creo que es la manera como actuamos nosotros inteligentemente como ciudadanos, como sinaloenses. Es el mensaje que a través de Canasintra que queremos apoyar y hacer equipo, pero si hacen todo el esfuerzo que está haciendo, sabemos que hay muchos locatarios que no han trabajado, que su caja es en cero. Sabemos que el municipio está haciendo todo lo posible, pero lamentablemente se va la gente, los vamos como avispas. Y es donde viene el rebote. O sea, esperemos que en un rebote ya pasó, ya sumamos 240 de contagio. Estábamos en 130, o sea, estamos para abajo y de repente para arriba. Entonces, esto se debe a la conciencia, a la conciencia que tenemos que tener. Sé cómo decir, me pongo en el lugar de la gente que está en el centro, que lo difícil que está pasando, que no hay para comer, que todo lo demás. Queremos ponernos en la situación de todo eso, porque también tenemos afiliados, pero yo creo que es más profundo esto también, no es reaperturar únicamente, porque la gente tiene miedo de salir, algunos, no todos, al que ya esto se cierra cada día más. Ya es la tía, es el primo, es el hermano. O sea, ya esto está ahorita en lo más crítico. Entonces, la reaperturación, mi consejo y mi mensaje es que tengan el debido cuidado, que a nuestra familia cercana, a nuestros colaboradores, mandar la señal, el uso, es algo tan sencillo, el uso de cubrebocas, el lavado de manos, la distancia, que se permitan tomar el termómetro en la mano, no en la frente para que no digan otra cosa, pero sí en el brazo, es la misma temperatura que vamos a tener. Esas son pequeñas medidas que nos va a servir a todos, nos va a ayudar. Si estamos con toda la gente del centro, también, porque tenemos, como le digo, afiliados y sabemos el sentirnos. Solamente es que también se pongan de parte del municipio que si la bronca que va a ser tantos muertos, pues la bronca va a ser para el ayuntamiento, que va a ser para el gobierno del estado. Entonces, todo eso, nadie lo esperamos ni nadie lo queremos. Solamente cuídense, sigan las normas de higiene, algo tan sencillo y el que pueda salir que salga lo que tenga que salir y el que no, pues no es necesario. Sabemos que hay gente que está luchando el día a día, que tiene necesidad, tenemos necesidad de salir a trabajar. Solamente que tengan cuidado y extrema ampliación y que hagan caso, porque ahorita está muy difícil la situación. Sería mi comentario para que esto prospere depende de nosotros también, que pongamos nuestra parte como ciudadanos, como ciudadanos, como empresarios, como colaboradores, si no, esto no va a funcionar. Y pues felicidades porque están haciendo equipo y Canacintra está para sumar. Muchísimas gracias, licenciado Francisco. Contamos con algunas participaciones en cuestión de dudas. Tenemos aquí la duda de Socorro que nos pregunta, un segundito, ¿cuántas constancias se deben tener para el segundo paso? Subsecretaria, ¿nos podría apoyar, por favor? Sí, claro. Socorro, comentarte, gusto saludarte. Necesitamos que tanto el propietario como sus colaboradores tomen al menos uno de los cursos o talleres que tienen que ver con los temas de sanidad y de protocolos para la reapertura. Entonces necesitamos una constancia al menos por cada colaborador y por el propietario. Por ahí también veo una pregunta de mi amigo Nino Gallego, con mucho gusto, Nino, ¿cómo estás? Me dicen, el WhatsApp, les repito, el número de celular de WhatsApp de nuestro call center COVID empresarial es el 6673-281276. Por WhatsApp podemos resolver todas sus dudas sin ningún problema. Por ahí también comentaron sobre el tema del seguimiento. Bueno, una vez que la empresa obtiene el pase, hay que decirlo con mucha claridad, el momento en que lo recibe la empresa es como una fotografía de ese momento. Hasta ese día la empresa había cumplido con los protocolos, con los lilamientos y por eso se hace acreedor al distintivo. Va a haber visitas aleatorias subsecuentes a la obtención del pase para corroborar que la empresa ha mantenido esas medidas, ha continuado con los protocolos y si en esas visitas que hace la autoridad detecta que hay un incumplimiento, pues obviamente el pase le será retirado. Posteriormente, si la empresa nos demuestra que ya corrigió esas fallas, puede obtener de nueva cuenta el pase. Pero la invitación que les estamos haciendo a todos ustedes es a no relajarnos. El tema del COVID llegó para quedarse entre nosotros por muchos meses más. El subsecretario federal López-Gatell, subsecretario de Salud, primero mencionó que probablemente hasta abril del 2021, sin embargo, ya también ha hecho otras declaraciones donde lo alarga y dice que se va a quedar por lo menos año y medio o dos años más. Eso significaría que todo el año que entra todavía tendríamos que tener estos protocolos de sanidad y cuidados. Luego está la buena noticia que parece que ya viene en puerta una vacuna, ojalá que así sea, pero por lo pronto nos tocan todavía muchos meses más, al menos aquí en México, de establecer estos protocolos y de mitigar los posibles contagios. Dani, no sé si hay más preguntas. Sí, contamos con una pregunta más por parte de Marían Roberta. nos pregunta si ya tenemos la certificación federal a través del IMSS, ¿qué sentido tiene tener el distintivo PASE? Ella nos acompaña de la empresa Hidrovanse. Sí, muy buena pregunta, Marían. La obligatoriedad es cumplir con la autovaluación que establece el IMSS y los protocolos y lineamientos. Eso están obligadas todas las empresas y si ustedes reciben una inspección por parte del gobierno federal es lo principal que les van a pedir. Dame tu constancia de que ya hiciste tu autovaluación y voy a revisar que has implementado esos lineamientos y esos protocolos en tus espacios laborales. Eso es lo que tanto la Secretaría del Trabajo Federal como el IMSS van a revisar en ustedes. A nosotros como comunidad estatal y al municipio nos interesa mucho que cumplan con sus protocolos e igualmente es lo principal que vamos a revisar. El PASE es un reconocimiento, es un distintivo a quien ya cumplió con eso y que desea tenerlo para que sea una forma de presumir que ya cumplió y darle confianza a la sociedad de que esa empresa ha cumplido. Reitero, no es de ninguna forma obligatorio, es para quien quiera aportarlo, quien quiera decir, mira, ya vinieron y me dieron esta plaquita donde hay certeza de que la autoridad me revisó y que me están diciendo que en mis establecimientos estamos nosotros cuidando a colaboradores y clientes y estamos siguiendo los protocolos de sanidad. Otra pregunta que vi por ahí es para quienes tienen muchas sucursales. Bueno, ustedes van a hacer una solicitud por registro patronal, por empresa y nos van a manifestar cuántos sucursales o cuántos puntos de venta tienen y nosotros vamos a supervisar los que consideremos convenientes y obtiene la empresa el distintivo pase y el número de plaquitas para poderlas poner en todas las sucursales. Obviamente, aleatoria, se escogen algunas de ellas para ser revisadas. Es el caso, por ejemplo, de las cadenas comerciales grandes, ahí hemos decidido que la inspección sea en todas las tiendas y los espacios de venta y lo estamos haciendo paulatino la entrega del pase en cadenas comerciales o tiendas departamentales de muchas sucursales y ya lo van a ir viendo ustedes que ayer comenzamos con entregas del pase en algunas de ellas y lo queremos hacer lo más ágil posible y sabemos que con el apoyo del municipio vamos a poder también tener más brazos operativos para llegar a más empresarios y que podamos todos generar este ambiente de confianza y que nuestros consumidores pues lleguen a nuestros negocios a reactivar y a consumir y a comprarnos qué es lo que queremos ¿hay más preguntas Dani? una última contamos con algunas felicitaciones y agradecimientos en particular de Oscar nos comenta gracias al gobierno del estado por la mediación entre el comercio del centro de Culiacán y pues el trabajo coordinado también contamos con una participación de Nayar Castañeda nos comenta ¿se puede poner el distintivo una vez entregado en nuestras páginas web y redes sociales? es correcto cuando la empresa se hace acreedora al distintivo pase recibe el reconocimiento recibe la plaquita conmemorativa y además recibe de parte de nosotros el permiso para hacer uso de este logotipo en sus redes sociales en su papelería para mostrarlo en alguna lona más grande ayer una de las empresas decía es que yo lo quiero poner más grande en la fachada adelante lo podrán hacer solamente es aquellas reciben el permiso aquellas que hayan ya cumplido y que tengan un folio de pase y claro que sí lo pueden portar y presumir en sus redes excelente muchísimas gracias subsecretaria esa sería la última pregunta en particular en cuestión de dudas pues si no contamos con alguna otra duda vamos a ceder el uso de voz al licenciado Alfonso Mesa es el director de inspección y vigilancia del ayuntamiento de Culiacán adelante licenciado Luis Alfonso buenos días me toca hacer uso de la voz en representación de nuestro secretario del ayuntamiento de Culiacán el maestro Otón Herrera de Cairo me da mucho gusto el gran interés de un gran número de empresarios varios de ellos conocidos entre ellos el presidente de Cana Sintra Francisco Álvarez veo por aquí a Luis Arturo Gagiola de la empresa de Plaga a la licenciada Berenice a la licenciada Moraima y pues a muchos más amigos conocidos empresarios y por supuesto al secretario Javier Lizárraga este de veras es para mí muy satisfactorio ver el gran interés de los empresarios por certificarse con este pase que está promoviendo el gobierno del estado creo que esto le va a generar pues mucha confianza sobre todo a los clientes a nosotros como autoridad municipal pues nos va a ser de mucha ayuda nosotros con mucho gusto vamos a estar vamos a seguir muy coordinados a como lo hemos hecho con las diferentes dependencias de gobierno buscando sobre todo buscando que un objetivo que es contener los casos de COVID donde no sea posible nosotros vamos a continuar a como lo hemos hecho verificando los diferentes establecimientos que nos tocan incluso este multiplicándonos y y verificando algunos casos de empresas que que no nos corresponden pero que de manera coordinada hemos platicado con con la gente del gobierno del estado con la licenciada Moraima con con Paco Vega con 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 los diferentes funcionarios y y este y estamos estamos de acuerdo en buscar en seguir buscando pues contener el COVID que es el objetivo principal de de nuestro presidente y también de nuestro gobernador este pues ese ese es el el mensaje y los invito a a capacitarse a a a a tener el distintivo la mayor parte de las empresas creo que eso es benéfico para todos en general muchas gracias muchísimas gracias Luis Alfonso estamos trabajando muy de la mano y coordinado con el municipio para implementar estas medidas y como bien lo dijo la prioridad es la salud tenemos que atender esa primera crisis que es la de salud y evitar que haya más contagios y prevenir y controlar esos números que nos duelen a todos ya todos tenemos un familiar un amigo cercano que lamentablemente ha sufrido esta enfermedad es lo que queremos evitar como número uno pero inmediatamente después está la otra crisis que es la económica y nos surge esta reapertura esta reactivación y en eso estamos trabajando también muy responsablemente de la mano con el ayuntamiento de Culiacán y de la mano con todos ustedes no tengo duda que nos vamos a cuidar y vamos a poder salir a vender ofrecer nuestros productos y servicios pero privilegiando el cuidar nuestra salud y me gustaría Dani que sea nuestro secretario licenciado Javier Lizárraga Mercado quien nos dé el cierre de despedida por favor secretario Sí, muchas gracias pues bueno ya para no ser muy reiterativos muchas gracias por los agradecimientos la verdad es que ayer que andábamos ya en lugares en establecimientos da mucha confianza pues que muchos comerciantes así como ustedes van a tomar todas estas medidas con la seriedad que se necesita hay que recordar la confianza la damos nuestros negocios muchas de estas personas los consumidores los clientes van a venir a nuestros establecimientos y esperan de nosotros las mejores medidas los mejores protocolos esto es solo un piso nadie nos va a criticar por ser más exagerados yo creo que en un tema de contagio donde se ha probado que esta pandemia ha sido inédita y donde hay un porcentaje importante de mortalidad desafortunadamente yo creo que nuestro compromiso nuestra responsabilidad y corresponsabilidad debe de ir precisamente a todos los finales finalmente no tenemos otra ciudad que no sea Culiacán y Finaloa esta es nuestra casa y tenemos que demostrarle a nuestros clientes de que estamos aquí Finaloa se va a volver a levantar sin duda hay que rectificar es de sabios hacerlo y es un momento importante y crítico que tenemos nosotros enfrente para poder demostrar de que estamos hechos yo no tengo la menor duda que este distintivo viene a ser simplemente un complemento de todas las acciones ya positivas que todos ustedes ya están haciendo yo estoy muy contento en ese sentido de que tengo la confianza de que ustedes van a hacer su mejor esfuerzo junto con sus colaboradores y aplicar todas estas protocolos estas normativas finalmente las inspecciones no son más que para corroborar que lo estén haciendo bien enhorabuena y este y a echarle ganas y síganse cuidando mucho por favor esta pandemia no no ha pasado todavía y hay que ser muy responsables buenos días pues muchas gracias a todos seguimos pendientes y a sus órdenes gracias berenice gracias luis alfonso y a trabajar de la mano con ustedes claro que sí muchas gracias un saludo a todos muchísimas gracias por atender el llamado de esta invitación a todos los empresarios qué gusto verlos gracias